¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de la Resma Y en este video vamos a visitar 6 mapas diferentes Pero en cada mapa va a haber un Netsbot gigante diferente, amigos Puede ser desde Angry Munchy hasta Selene Delgado gigantesca Pero estos Netsbots, les aviso de una vez No son como los otros Netsbots que he subido a este canal gigantes Estos Netsbots son 3 veces más grandes, amigos Quédense en este video Estamos en el primer mapa Y en este mapa parece ser que es un mapa nevado o algo así, amigos Y hay muchos árboles, pero hay rumores que indican que pasando ese gran puente de ahí Puede que exista un Netsbots gigantesco Entonces hay que avanzar y a ver qué Netsbots nos encontramos aquí Por el momento no hay nada, amigos Pero hay unos coches incendiados aquí Y parece ser que esto no es bueno, amigos Ya que hay unas cuantas personas en el suelo Amigos, acaban de ver eso, amigos Amigos No puede ser posible, la neblina es muy espesa Pero parece ser que se está empezando a visualizar algo Amigos, no es posible Es Angry Munchy gigantesco, amigos Amigos, les aseguro que este Angry Munchy no ha de ser amigable Entonces nos tenemos que alejar porque ahí viene Me va a aplastar, amigos ¿Dónde estoy? ¡Oh, amigos! Ahora mismo nos encontramos en la siguiente ciudad, amigos Y como pueden ver, parece ser que hay una tormenta Esto no es bueno Hay que buscar al segundo Netsbots gigantesco Parece ser que la ciudad se está abandonada, amigos Algo raro está ocurriendo aquí Porque no hay ninguna sola persona en las calles Creo que todos se están escondiendo de algo, amigos Esto no me está dando buena espina Hay una tormenta muy fuerte, amigos Tenemos que encontrar al Netsbots gigantesco Tiene que ser que no hay nadie, amigos ¡Ay, no es posible! ¿Qué hace Mario aquí? Esto se está poniendo muy extraño ¿Qué le habrá ocurrido a Mario? Esa es la única persona que está aquí en la ciudad Hay que avanzar Vamos al centro de la ciudad Amigos, no es posible ¡Es Obunga gigantesco! Está en medio de la tormenta ¿Será que se comió a toda la ciudad? Porque no hay nadie aquí en la ciudad Todo es muy raro Este es el segundo Netsbots de este video Y es muy terrorífico, amigos ¡Ahí viene! ¡Amigos, ahí viene Obunga gigantesco! ¡Ahí viene por mí! ¡Me quiere arrancar el pañal! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Me atrapó! Vamos al siguiente mapa, amigos Vamos al tercer mapa Y quédense al final de este video Porque se viene la invasión de los Netsbots gigantes, amigos Acabas de cambiar de mapa Y en este mapa Vamos a ver qué otro Netsbots gigantesco podemos encontrar Como pueden ver Aquí hay mucha vegetación, amigos ¿Ustedes cuál creen que sea el Netsbots que vive en este mapa? Solo imaginenlo ¿Qué Netsbots azul y gigantesco puede estar en este mapa? Amigos ¡Es el gato pitufo gigantesco, amigos! Como pueden ver Es el gato pitufo Al mismo tiempo podemos observar el atardecer, amigos ¿Ustedes han visto algo tan bello? Dejen en los comentarios si les está gustando este video Dejen su like Suscríbanse, amigos Cada vez somos más No seas el último en hacerlo No se acaba de hacer de noche Esto no es un buen augurio No se hace de noche El Smurfcat se vuelve salvaje, amigos ¡Ahí viene! Amigos, parece ser que no nos va a alcanzar ¡Pero sí! ¡Está subiendo por nosotros Smurfcat, amigos! ¡Es el Smurfcat gigantesco! ¡Claro que no voy a poder escapar de él! Amigos ¡Es muy rápido! ¡Es muy veloz! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ay! Parece ser que lo estamos logrando Smurfcat ¡Es muy lento, amigos! Este es nuestro día de suerte ¡Pero se está acercando a gran velocidad! ¡Es Smurfcat el gato pitufo! ¡Rápido, amigos! ¡Oh, no! Amigos, miren la luna Porque será lo último que vean en este video ¡Ja, ja, ja! Ahora mismo nos encontramos en Golden City, amigos Pero hay una especie de neblina en este mapa Esto no es normal Parece ser que están cayendo algún tipo de cenizas Ojo se puede ver muy bien ¿Qué es lo que está pasando por la neblina? Que es oscura Esta neblina es oscura Y no se puede ver ¿Qué hay más adelante? ¿Cuál será el X-Bot que está en esta ciudad? Dejen en los comentarios ¿Cuál es el que ustedes creen, amigos? Amigos, ¿vieron eso? Amigos, es Obunga Rosalía Es Rosalía Bizcochito Está aquí en el centro de la ciudad de Big City Estamos en problemas, amigos Tenemos que salir de aquí, amigos ¡Rápido! ¡Me están persiguiendo Rosalía! ¡Habunga Bizcochito! ¡Hay que entrar aquí rápido, amigos! ¡Me voy a aplastar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Amigos, estos neblins gigantescos Son indestructibles, amigos En este video, amigos Nos hemos enfrentado a los neblins más fuertes Y más rápidos de toda la historia Y también los más grandes y gigantescos Pero hemos llegado al final de este video Y en el final de este video Nos enfrentaremos a una invasión de Netsbots gigantes ¿Están preparados, amigos? Amigos, ¿escucharon eso, amigos? ¡No estamos en problemas! ¡Todos estos Netsbots están afuera de mi casa! ¡Hay que salir para ver bien qué es lo que está sucediendo! ¡Es Obunga gigante! ¡Banana Cat gigante! ¡Angry Munchi gigante, amigos! ¡El gato pitufo gigante! ¡Selene Delgado gigante! ¡Estos son los Netsbots más grandes de todo el mundo, amigos! ¡Creo que estoy acabado, amigos! ¡No hay escapatoria! ¡Este será mi fin! Amigos, dejen su like y suscríbanse Si les gustó este video, amigos ¡Amigos, ahí viene la Netsbots más grande del mundo! ¡Angry Munchi me va a aplastar el Banana Cat! ¡El gato pitufo ahí viene! ¡Parece que no me alcanzan! ¡Amigos! ¡Creo que estoy a salvo! ¡Creo que lo he logrado! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Pero estoy sobreviviendo de alguna ma... ¡Amigos! ¡Me acabo de caer de la casa! ¡Amigos, no es posible! ¡Me van a aplastar en cuestión de segundos! ¡Aquí están todos! ¡El gato pitufo! ¡Oh!